La permanente defensa de nuestra profesión, el 5 de octubre es la fecha en que las organizaciones internacionales más importantes entregan reconocimiento a las y los docentes del mundo, por eso hoy en el Día Mundial de los Docentes, muchas felicidades a todas y a todos. Los maestros nos hemos ganado a nivel mundial un merecido reconocimiento por parte de los gobiernos y sociedades, por nuestro trabajo, por nuestra perseverancia, por nuestra responsabilidad e inquebrantable vocación de servicio. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, estableció el 5 de octubre como el Día Mundial de las y los Docentes, en reconocimiento a su destacada contribución a la educación y a la sociedad, así como para impulsar la defensa de sus derechos, apoyarlos en el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecer su formación profesional. Esta celebración la realizamos con la colaboración del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización Sindical Mundial de Docentes, la Internacional de la Educación, en cuya directiva participamos activamente. Este año la UNESCO invita a reflexionar y actuar en torno a un desafío que crece, la escasez global de docentes, agravada por un deterioro de las condiciones laborales y de su estatus social en diversas partes del planeta. De ahí el lema adoptado para 2023, los docentes que necesitamos para la educación que queremos, el imperativo mundial de acabar con la escasez de docentes. De acuerdo con la UNESCO, el objetivo desde luego no sólo es detener y revertir este fenómeno, sino también dignificar y valorar la profesión docente, analizando sus desafíos y presentando prácticas inspiradoras para atraer, retener y motivar a los docentes y educadores. Con los mismos objetivos, la Internacional de la Educación nos convoca a una gran movilización que concientice a los gobiernos de todo el mundo a invertir en el personal docente y en la educación pública de calidad. Desde luego, el CENTE impulsa que la visión de que las maestras y los maestros somos la esencia de la educación. Por eso, nos sumamos a esta convocatoria y expresamos nuestra disposición a compartir con otras organizaciones afiliadas experiencias y acciones que en los últimos cinco años hemos venido realizando a favor de la dignificación de nuestra profesión. Con satisfacción puedo expresar que en estos últimos cinco años avanzamos sustancialmente en recuperar el aprecio social hacia las maestras y maestros, en garantizarles certeza laboral, mejores salarios, porque los representamos con dignidad, con honorabilidad. Hemos construido una relación de cooperación, diálogo y respeto con el actual gobierno de la República y con los gobiernos locales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado reiteradamente el agradecimiento al magisterio y el reconocimiento al CENTE por la invaluable tarea que realizamos por las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, por contribuir a ser garantes de su derecho a la educación y abrirles las puertas a las oportunidades para acceder a un futuro de desarrollo y bienestar. La sociedad mexicana y sobre todo las madres y padres de familia están plenamente convencidos del rol que desempeñamos los docentes. Saben que somos sus aliados y que estamos cerca de ellos. Valoran y confían que la educación de sus hijos esté en buenas manos. Nosotros festejamos hoy que las y los docentes agremiados al CENTE sean los profesionales que México necesita. Con este reconocimiento iniciamos la conmemoración del 80 aniversario de nuestro sindicato, constituido en diciembre de 1943 como resultado de la confluencia de distintas organizaciones y movimientos en los que imperó la unidad. Son ocho décadas de lucha y compromiso que ahora nos permiten contar con más y mejores conquistas para los trabajadores de la educación, con mejores condiciones de vida, con una clara visión de futuro, con el más amplio reconocimiento social. Lo hemos logrado por el desempeño ejemplar del magisterio, aún en las condiciones más adversas. Su profesionalismo nos dota de argumentos para demandar sus reivindicaciones. Por eso elegimos este día para entregar un reconocimiento y premiar a los docentes que atendieron nuestra invitación a documentar sus estrategias profesionales para abatir el abandono escolar y el rezago en los aprendizajes de nuestros alumnos agudizados por los efectos de la post-pandemia. Esta es la segunda edición de la convocatoria Comparte tu experiencia, todas y todos en la escuela, Buenas prácticas e innovación en la docencia. Es muy satisfactorio leer las narrativas de los maestros sobre sus prácticas docentes para vencer los desafíos cotidianos de la profesión, tanto en la educación básica, como media superior, como en la educación superior, en educación especial, como en la educación indígena. Comparto con ustedes algunas de ellas, las descripciones de cómo involucraron a las madres y padres de familia en educación indígena para que colaboraran en la recuperación de aprendizajes, no sólo cognitivos, sino también para desarrollar habilidades para la convivencia y el aprendizaje, al detectar que el índice de violencia familiar se incrementó durante el aislamiento social. Desarrollar estrategias funcionales para erradicar la desigualdad y la discriminación, para lograr la integración e inclusión de alumnos con trastorno del espectro autista y retraso cognitivo en la educación especial. Favorecer la autonomía de los estudiantes a través de los proyectos productivos financieros. Atender una de las causas del abandono escolar, la reprobación sobre todo de la asignatura de matemáticas en educación media y compartirnos cómo se pueden adquirir conocimientos y habilidades matemáticas, matematizando la realidad para la toma de decisiones. Estas son algunas de las lecciones docentes de quienes hoy recibirán a nombre de su sindicato el reconocimiento, los premios establecidos, la edición y difusión de sus trabajos, así como la gratitud por contribuir a que comuniquemos a la sociedad por qué es un orgullo celebrar 80 años de historia del CENTE, ocho décadas de entregar nuestro esfuerzo a la educación, al servicio del pueblo y que sentimos hoy por hoy el orgullo del ser el sindicato de trabajadores de la educación más grande del mundo. No hay otro sindicato que tenga dos millones y medio de integrantes entre activos y jubilados y debemos sentirnos muy orgullosos por eso. Nos acompañan hoy maestras y maestros creadores de los libros de texto gratuitos para este ciclo escolar. Su trabajo profesional y experiencia docentes son fundamentales para sentar las bases y darle vigencia a la nueva escuela mexicana. Quisiera que me hicieran favor de levantar su mano quienes están presentes y que participaron en la elaboración de los libros de texto. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Desde la creación del sindicato no se había tomado en cuenta a los verdaderos expertos en educación que son los maestros de las aulas, que son los maestros de las escuelas y que saben qué necesita el niño mexicano, la niña mexicana, qué necesitan nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Creo que es el primer gran paso para crear una pedagogía nacional, una pedagogía mexicana surgida de nuestra realidad y no tener que estar importando modelos educativos de Reino Unido o de Italia o de Alemania o de Argentina o de Brasil. Muchas felicidades, compañeras y compañeros. Gracias, señor. Por ello, invitamos a una personalidad internacional, al doctor Juan Casasuz Gutiérrez, experto en esta temática, que hoy abordará magistralmente las emociones, por qué son importantes en el mundo de la educación. Después de una charla durante la comida bien interesante, acerca de su país natal de Chile y de personajes que llevamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, como Gabriela Mistral o como el inolvidable poeta Pablo Neruda, ahorita le recordaba al doctor y se me fue el nombre, pero le recordaba un poema tan extraordinario, aquel que dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Ese poema y otros versos, entonces disculpen la pequeña laguna, pero ha habido siempre una gran identificación con el país de Chile. Le digo que para nosotros es un mal recuerdo que haya sido precisamente en Chile cuando se establecieron por primera vez las cuentas individuales para las pensiones y jubilaciones de los trabajadores y que es el referente para eso, que nosotros estamos clamando, que estamos luchando para que desaparezcan las cuentas individuales, que no es algo tan fácil. Y dice el doctor que ese tema sigue vigente en la discusión social de su país. Ojalá que podamos lograr los grandes objetivos que tenemos trazados para que los jubilados y pensionados tengan también un retiro decoroso, un retiro digno y que los compañeros de cuentas individuales también no tengan esa expectativa tan baja a la hora de que se puedan jubilar y que podamos lograr que haya un ahorro más sustancial para que puedan aspirar al 70 u 80 por ciento de su último salario cuando se jubilen. Compañeras y compañeros, con esta celebración damos inicio a la conmemoración del 80º aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo que este año celebramos lo hemos logrado con unidad, haciendo frente a todos los desafíos. Seguiremos luchando por el mejoramiento de sus condiciones de vida, por la defensa de sus derechos, por mejores prestaciones, por el fortalecimiento de su formación profesional y actualización permanente, por mejores salarios y seguridad social, por certidumbre laboral, porque los gobiernos inviertan muchos más recursos en la formación docente, en la educación y el mejoramiento de las escuelas, en los programas de equidad para nuestros alumnos. Así le daremos, sin duda, larga vida a la educación pública y larga vida al CENTE. Felicidades, maestras y maestros. Bienvenido, sea usted muy bienvenido, doctor Casasuz. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por tan sentido mensaje. Queremos agradecer la presencia en este Centro Cultural del México Contemporáneo, de esta conmemoración a las personas que hoy nos honrarán con su presencia. Al senador Eliú César Eduardo Cervantes Rojas. A la senadora María Guadalupe Corabarrubia Cervantes. Gracias. A la diputada Sonia Rincón Chanona. Al diputado Chamir Fernández Hernández. Al diputado José Miguel de la Cruz Lima. A la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández. Gracias. Al diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete. A la diputada Yolis Jiménez Ramírez. A la diputada Cecilia Márquez Alcafádez Cortés. A la diputada Carla Estrella Díaz García. A la diputada Marta Barajas García. A la diputada Blanca Araceli Narro Panameño. A la diputada María del Carmen Pinete Vargas. Un reconocimiento especial a quien hoy nos hace el honor de acompañarnos para dictar la conferencia magistral, el doctor Juan Casasuz Gutiérrez. De igual manera, damos la más cordial bienvenida a los asistentes presenciales y virtuales, integrantes de los órganos nacionales de gobierno sindical, secretarios generales de las secciones sindicales, profesor Eduardo Antonio Sendejas Amparán. Profesor Ulises Chávez Tenorio. Profesor Arturo Alejandro Salazar Lara. Profesor Emilio Ortiz Amaro. Profesor Alfonso Herrera García. Profesor Zahid Vargas Saenz. Profesor Eliud Terraza Ceballos. Profesor Joel Sánchez Vélez. Profesor José Luis González Morales. Profesor Genaro Torrecillas López. Profesor Rigoberto Vargas Cervantes. Profesor Juan Rigoberto Macías Vidales. Profesor Raúl Alfredo Gómez Palacios. Profesor Jorge Guevara Lozada. Profesor Emilio Ramírez Vega. Profesor Carlos Gómez Rodríguez. Profesor Carlos Arturo Méndez Chaparro. Muchas gracias por estar aquí. De igual manera saludamos a los profesores galardonados de la convocatoria. Comparte tu experiencia a todos y todas en la escuela. Buenas prácticas e innovación en la docencia. A todas y todos los que nos acompañan hoy de manera presencial y virtual, bienvenidos. Para escuchar la conferencia magistral que impartirá el doctor Juan Casasuz Gutiérrez denominada Las emociones, por qué son importantes en el mundo de la educación, me voy a permitir dar lectura al breve currículum del doctor Juan Casasuz Gutiérrez. El doctor Juan Casasuz Gutiérrez es filósofo por la Universidad de Notre Dame, sociólogo por la Universidad Católica de Santiago de Chile, con una especialidad en psicología del niño por la Universidad de París, doctor en sociología de la educación por la Universidad René Descartes de París, fundador y director de la Escuela de Educación Emocional. Se ha dedicado a explorar la naturaleza de la conducta y las interacciones humanas desde la perspectiva del mundo emocional. En esta exploración ha desarrollado desde 1998 la educación emocional y el enfoque de la conciencia y la comprensión emocional. Su concepción de las emociones se aplica en los ámbitos personal y organizacional, en áreas de interacción humana como la educación, la terapia, la gestión. Sus trabajos son estudiados en varias universidades latinoamericanas. Actualmente es profesor de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Nuevamente, bienvenido, doctor Juan Casasuz. Tiene usted la palabra. Bienvenido. ¿Se escucha ahora? Sí. Bueno, maestro, muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido una gran alegría y muy agradecido estoy y muy honrado de estar aquí con ustedes en este día tan importante que es el Día del Maestro, el eje central de todo el proceso educativo. A veces se nos olvida, pero todo gira en torno a las maestras y los maestros. Nos preocupamos de los niños, de muchas otras cosas, pero en el centro de todo esto, en el vórtice de todo esto, son las maestras y los maestros. Así que estoy muy honrado y agradecido de poder compartir algunas ideas con ustedes. El título se llama Las emociones, ¿por qué son importantes en la educación? Ocurre que durante siglos a las emociones se las ha marginalizado. Se ha considerado que son cosas realmente que no tienen ninguna importancia. Y lo importante está más bien en el pensamiento, pero no en las emociones. Entonces, afortunadamente en los últimos 30 años está ocurriendo una revolución en el mundo de la emoción. En las investigaciones, en la neurociencia, están aportando nuevas visiones en psicología y en filosofía. Y hay como una nueva corriente que está emergente que es de gran importancia para nosotros, que somos los colegas que nos dedicamos a la educación. Entonces, mi charla ahora no va a estar en la coyuntura, sino que se trata de dar una pincelada del amplio margen que tienen las emociones para los que estamos dedicados a la educación. Entonces, como que la primera pregunta que nos hacemos, yo esperaba que apareciera por aquí, pero parece que no parece. ¿Qué lugar ocupan las emociones en la educación? Yo no sé, en mi país siempre se decía, las emociones no entran en la escuela. Siempre quedaban afuera, no tienen que estar en la escuela. Entonces, esta pregunta, ¿qué lugar ocupan las emociones en la educación? Nos lleva necesariamente a hacernos otra pregunta. Es, ¿qué entendemos por emoción? Si son, o pueden dudar, ¿qué estamos entendiendo cuando decimos por emoción? Y por último, más importante quizás, es ¿para qué sirven? Entonces, las emociones, vamos a tomarlas como en su entrelazamiento con el mundo de la educación. Con su objeto, con la profesión y como un factor de aprendizaje para enfrentar la primera parte de la primera pregunta que nos hacíamos. Hay como un pequeño problema aquí. Entonces, primero, las emociones se entrelazan con el objeto de la educación. O sea, con la finalidad de la educación. Y esto ocurre como en casi todas partes del mundo. Por ejemplo, lamentablemente, ahí está. En la constitución mexicana, leemos que la educación tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Es decir, está preocupada por la formación del ser humano. Eso es como lo más importante en la educación. Y es interesante el giro que están haciendo ustedes, porque hay como una nueva preocupación por el ser humano en la educación en México. Y en la ley general de educación, leemos también que la función de la nueva educación mexicana tiene por objetivo el desarrollo integral del educando. Desarrollo integral. Normalmente, cuando uno escucha desarrollo integral, lo que ve es una serie de cosas que se van sumando. Tiene que haber matemáticas, tiene que haber música, tiene que haber una suma de cosas. Pero en realidad, integral es algo que engloba, que es íntegro. Y entonces, la educación integral la podríamos considerar como la educación de la mente y la educación del cuerpo. Entonces, de la mente, siempre ha sido una preocupación de la formación de la mente. Pero pocos nos preguntamos qué es la mente. Pocas veces nos preguntamos qué es la mente. Entonces, bueno, yo he tomado una definición de la Universidad de Cambridge que dice que la mente humana es aquello que nos permite sentir las emociones y tener pensamientos para conocer el mundo. Es decir, lo que tenemos en la mente, aquí, pero también en el cuerpo, pero en la mente, son dos cosas, nada más que dos cosas. Entonces, hemos querido desarrollar el pensamiento y no considerar la emoción. Entonces, una visión integral del ser humano implicaría, por un lado, primero, reconocer que tenemos un cuerpo, es lo que se ve. Y es como evidente, es algo que ocupa espacio y tiempo. Es como bien, bien material. Tenemos un cuerpo. También tenemos pensamiento. Y esto es muy raro, porque el pensamiento no ocupa ni un espacio. No está en el tiempo. Es completamente inmaterial. Somos seres muy extraños, que somos aquí y ahora en el cuerpo, y estamos quién sabe dónde en el pensamiento. Nadie puede tocar un pensamiento. Es algo, somos seres muy extraños. Y ahora podemos agregar también que está la emoción. Hasta no hace mucho tiempo se pensaban que la emoción, según la cultura, estaba ligada al cuerpo. Otro decía que la emoción estaba ligada al pensamiento. En Oriente, más bien al pensamiento. En Occidente, más bien hacia el cuerpo. Y lo que ocurre es que ahora se le reconoce una dimensión especial, distinta a la emoción, y es como un vínculo con el cuerpo y con el pensamiento. Fíjense ustedes que ver esto así, reconocer estas tres dimensiones como parte de la formación integral de las personas, hoy por fin está tomando relieve post-pandemia. Porque si hay algo, no hay demasiados acuerdos después de qué hacer con la pandemia. Pero lo que sí hay acuerdos en casi todas partes del mundo, en que el cuerpo es importante para la educación, y si todas partes están diciendo, necesitamos más ejercicio, más deporte, entonces el cuerpo está entrando en el mundo de la educación y el mundo de las emociones. Ahora, en todas partes del mundo se está utilizando un concepto que se llama socioemocional, pero de contener, ocuparse de las dimensiones emocionales de los niños. Es decir, quizás la pandemia que trajo tanto desastre, también nos trajo regalos. Nos permitió a concebirnos de manera más integral. Ahora hay acuerdos que necesitamos considerar el mundo emocional y considerar el mundo del cuerpo. Entonces, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es esta cosa física donde todo, es allí donde todo lo que ocurre nos ocurre en el cuerpo. No nos ocurre en ninguna otra parte. Hay que cuidarlo, hay que tener mucho cuidado del cuerpo para ser sensibles, porque es en esta cosa donde nos ocurre todo. No nos ocurre aquí. ¿Qué es lo que nos ocurre? Bueno, nos ocurre la vida. Y la vida es la emoción. Esto, Spinoza, lo decía el gran filósofo Spinoza, decía, o sea, las emociones, este deseo de vivir, esta afectación que tenemos los seres humanos, esto es el mundo emocional, esto es lo que llamamos vida. O sea, Damasio, todas las neurociencias, ahora, no todas, pero buena parte de ellas, ahora nos dicen que sí, efectivamente, lo que llamamos vida es el mundo emocional. Y lo hemos dejado de lado, o sea, en realidad es increíble. Pero lo que ocurre en el cuerpo es la emoción. No es el cuerpo, pero ocurre en el cuerpo. Y finalmente el pensamiento. ¿Cuál es la labor del pensamiento? Lo que hace el pensamiento es configurar la vida que nos está ocurriendo. Pero veamos la distinción. Una cosa es la vida y la otra es cómo configuramos aquello que estás viviendo. Nos ocurre en el cuerpo y este es entonces el ser humano integral en el cual estamos operando. Y como somos integrados, están estas flechitas que se influencian unos con otros. Entonces, quería proponerles, dado que las emociones están, que ha sido como la gran revolución de los últimos 20 años, 30 años, vamos a esperar un poquito más. Las emociones se entrelazan con la profesión docente. Y con esto deberíamos decir que el trabajo docente es emocional. Cualquiera que está, nada nuevo voy a decir acá, pero todo nos impacta. Cuando estamos frente a un habla, todo nos impacta. Y algunos ejemplos de esto que a veces es satisfactorio, a veces es muy demandante, hay muchos niños en la sala, todo esto nos afecta. Alumnos con habilidades distintas, consideraciones étnicas, culturales, violencia, gran tema en el aula, las tensiones por las pruebas de rendimiento, que entiendo que están perdiendo peso acá, pero en Chile son muy fuertes, hay presiones administrativas. Todo esto genera respuestas emocionales, satisfactorios, en fin. Hay cercanía y distanciamiento físico, psicológico, los niños, en fin, no los voy a leer. ¿Algo está pasando? ¿Se le habrá acabado la pila? ¿Cómo aparece? Hay temas de confianza y desconfianza con los alumnos, con los colegas, entusiasman o aburren, hay cercanías. Son todos estos elementos que están presentes, que evocan el mundo emocional, que en alguna medida lo estamos dejando de lado. Y es interesante notar que los niños están siempre muy atentos a los profesores y profesores. Y ya se cuenta de esto, que los profesores no enseñan, no hay profesora de matemáticas, es esta profesora tal que enseña matemáticas, ellos son la asignatura. Las profesoras y los profesores se juegan en la sala de aulas. Y no nos olvidemos de quién uno aprende, de quién ama, sobre todo en primaria, y de quién respeta, sobre todo más bien en secundaria. Pero también hay incomprensiones emocionales, y que uno se puede estar equivocando, uno proyecta, hay tratamientos estereotipados, no comprendemos, si no comprendemos cómo están reaccionando los alumnos, no podremos comprender cómo aprende ella. No sé cómo será acá, pero en Chile hay mucha desconfianza entre los colegas de la misma escuela. Entonces, hay comprensión e incomprensión. No todo es bondad, no todo es maravilla, pero hay cosas complejas, pero hay que entender que el mundo emocional es de gran complejidad, y es difícil mantener el equilibrio. Y por tercer elemento que había, era que las emociones se entrelazan con la educación como un factor del aprendizaje. Hace algunos años tuve la oportunidad de dirigir un estudio en el cual México estuvo muy, muy presente, con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación, y nos encontramos con esta sorpresa increíble, cuya base de datos fue considerada la mejor base de datos del mundo. Yo digo esto porque el resultado fue interesante. Y la síntesis de eso es que el aprendizaje y el rendimiento ocular dependen de las emociones, del clima del aula y de la escuela. La columna roja, son puntajes estandarizados, que se refieren a la estatus sociocultural de los alumnos. Miren qué poquito impacta eso. Toda la literatura en general que viene de ciertos ámbitos, dicen que todo depende de lo que está fuera de la escuela. Aquí, en esta que fue la mejor base de datos del mundo, es importante, pero no tan importante. La amarilla son los recursos de la escuela. La gestión, ese tipo de cosas, libros, materiales, todo eso, es más importante, pero no tanto más importante. Lo que es realmente interesante de este estudio es la columna verde, que son las atribuciones que hacen los profesores para el éxito o fracaso de sus alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿a qué atribuyen los profesores el éxito y los fracasos? Si las profesoras piensan que los alumnos tienen malos resultados por la familia donde vienen ellos, por solo ese pensamiento, tienen 18 puntos menos que los alumnos que tienen profesoras y profesores que no piensan eso. Lo que pasa al interior de los profesores es muy importante. Los profesores o profesores que tienen alumnos que creen que éxito o fracaso de sus alumnos dependen de sus propias metodologías que utilizan en clase, tienen 15 puntos más estandardizados que los alumnos que tienen profesoras que no piensan eso. Es decir, todo lo que piensan los alumnos ante, las profesoras y profesores ante los alumnos tienen un impacto mucho mayor que las otras variables más pequeñitas, la roja y la amarilla. Pero la reina de todo esto es lo que es la violeta, que es el clima emocional del aula. Fíjense que en este estudio habían 48 variables, que eran todas, contribuían en algo, pero la suma de estas 48 variables explicaban menos la variación de rendimientos que los climas emocional del aula. ¿Y qué es lo que es todo el clima emocional del aula? Es el tipo de vínculo que hay entre los alumnos y los profesores, los vínculos que hay entre los alumnos y el clima, esta cosa sutil que emerge de esta doble vinculación. Fíjense que es en este espacio emocional donde aparece todo el tema de los aprendizajes. Para darles una idea, no la vamos a hacer mucho, pero hay emociones que nos llevan a no aprender, dificultan el aprendizaje, y después otras que sí contribuyen al aprendizaje. Un poco va a quedar esto aquí, si alguien quiere verlo con más detalle. Entonces, ahora viene entonces la segunda pregunta que nos hacíamos. ¿Qué entendemos por emoción? Y estas son un poco malditas como preguntas, porque en alguna medida es que, por ejemplo, todos sabemos lo que es el tiempo. Pero si alguien le pregunta a la persona, bueno, ¿y qué es el tiempo? ¿Qué es eso? Todos sabemos lo que es el amor. Bueno, ¿qué es el amor? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué entendemos por emoción? Y entonces, el primer gran maestro Sócrates dice que, si quieres ser un buen zapatero, lo primero que debes saber es qué es un zapato, de qué está hecho y para qué sirve. Sócrates era muy concretito para su cosa. Entonces, si quieres ser un buen educador o educadora, lo primero que tienes que saber es qué es una emoción, de qué está hecha y para qué sirve. Entonces, hay un sentido común acerca de las emociones. Yo creo que lo voy a pasar relativamente rápido, pero es como lo que todos creemos que son. En primer lugar, este caballero viene en un tráfico y está muy complicado para llegar y hay una luz roja y le ponen luz verde en el vehículo y no avanzan los autos y entonces tiene una reacción así, muy indignado. Esta es más positiva, una pareja así con su bobita recién nacida. Entonces, hay un terremoto, ojalá que no tengan aquí, pero en Chile estamos teniendo muchos terremotos. Entonces, esto son como reacciones automáticas que uno tiene. Hay un señor Paul McLean que desarrolló la teoría del cerebro triúnico y que también está como muy, ya muy en el conocimiento común. Uno es que hay una parte de cerebro que se llama el recepto reptiliano, que sería la primera, y después como un sombrero aparece una segunda que lo llaman la emocional, que es el sistema límbico, y arriba con el sombrero más maravilloso, el neocórtex, que es el de la razón. Esto se enseña incluso en las universidades. Algunos de ustedes habrán visto esta película intensamente. Paul Ekman es el teórico en quien tuvo fundamentada esta película y que dice que hay unas 4, 5, 6 emociones básicas, hay como una discusión. Y similar a lo que plantea este señor Jack Pankset, que las emociones tienen cara. Y a los niños se enseña esto y hay un negocio floreciente a nivel mundial, asociado a estos emoticones. La inteligencia artificial se está metiendo con entusiasmo en esto, puesto que si es que tienen cara, están estudiando cómo se mueven cada uno de los musculitos que tiene la persona. Y ofrecen saber qué emociones tiene la persona para vender, manipular, interpretar, medir expresiones faciales de los conductores, nos imponen una identidad, se enjuicen en los tribunales, miden las expresiones faciales cuando uno está yendo a una sesión para ser contratado. Es impresionante cómo esta promesa y esta configuración de una cierta manera al ser humano leyéndole a las emociones. Entonces, esta señora, ¿qué le pasa a ella? ¿Por qué está gritando? ¿Será que siente ira? ¿O felicidad? ¿O miedo? ¿O asco? ¿O está presenciando algo terrible? ¿O gana de celebrar? Bueno, démosle un poquitito de contexto y veremos que salió vicecampeona. Pero, en la teoría de las caras de las emociones, hay una persona que es muy investigadora maravillosa, Lisa Feldman Barrett, que juntó varios, algunos miles de estudios que se han hecho sobre la expresión de las emociones y que han sido publicados en libros, en artículos bien pasados por revistas prestigiadas. ¿Y qué es lo que descubrieron? Lo que descubrieron fue lo siguiente. Que el 35% de los casos, las personas expresaban la ira así, ceñendo el frunzo de las caras. Asco, 42% ponen esa cara, 25% ponen esa cara de miedo, 20% de alegría, 38% de tristeza y 13%. O sea, ninguna de estas alcanzan la mitad. Entonces, no podemos juzgar por las caras. ¿Cuáles son las emociones de las personas? Estamos proyectando. Yo cuando me enojo, me pongo así. Ahí estoy muy enojado. O sea, esta teoría de las caras como que es parte de una manipulación. Miren, no sé si vieron la película Psicosis o soy yo el único. Todos ustedes son... Bueno, miren, la misma expresión facial para dos emociones completamente distintas. Por si acaso, la señora está en una ducha, llegaba un señor con un cuchillo. Una mirada de pánico es la misma que una mirada de gran... Ojo, ojo, el tema es muchísimo más complejo de lo que nos pintan y lo que nos enseñan hasta en las universidades hoy en día. Entonces, quisiera decir que hay algunos mitos en la educación. Perdón, mitos en las emociones. Que son negativas o positivas. Y se dicen que son mitos que hay positivas o negativas. Pero lo que pasa es que las emociones lo que son. No son ni positivas ni negativas. Son de cosas que están ocurriendo y nos están informando de cosas que están pasando. Ahora, eso es lo que está pasando. Si alguien tiene miedo, qué bueno que tenga miedo porque el miedo le está informando que hay una amenaza. Entonces, son señales, son señales. Así que salir de esto que hay que evitar las emociones negativas porque eso no existe. No existen las emociones negativas informando. Igual que las positivas son informaciones que nos están dando. Son innatas, ahí nos ocurren, que es la otra teoría del cerebro triúnico. Lo que se ha descubierto en la teoría de la evolución es que en realidad, si bien había un stem, después vino la parte neocortical y después vino el límbico. O sea, no siguieron un orden de primero uno, después el otro, sino que empezamos a hablar al mismo tiempo. No es que seamos maravillosos porque tenemos el neocórtex que llegó al final. No llegó al final. Y otros también lo tienen. Hay otros mitos que, por ejemplo, que se dicen las emociones, dependen de la amígdala. Se ha hablado mucho de la emoción, el miedo, el miedo viene de la amígdala, la que está aquí adentro. Pero hay gente que tiene dañada, la amígdala sigue teniendo miedo. Entonces, no están en ninguna parte específica del cerebro, sino que está entre los elementos del cerebro. Y que están cambiando constantemente. No son cosas físicas. Tampoco tienen caras. Y tampoco son universales. Y es que, cuando muestro esto, la tasa de natalidad en Chile está bajando, pero rápidamente. Y los niños están siendo reemplazados por gatos y perros. Y le atribuyen emociones a los perros. Bueno, está bastante demostrado que no tenemos idea de lo que pasa en la mente de los animales. Apenas sabemos lo que pasa en nuestra mente. No sabemos cómo funciona la mente de los animales. Y por último, que son irracionales y esto le da mucha rabia a mí. No hay nada más racional que una emoción. Porque procesa información y cuando uno está enamorado, ¿qué es lo que hace? Regala cosas, regala chocolate. O está con rabia, hace cosas de la rabia. Entonces, hay una lógica. Son emociones. Son emociones. Si tuviera tiempo, les mostraría por qué el pensamiento también es un poco loco. Pero eso lo haremos para otra oportunidad. Entonces, siguiendo a Kurt Leguen y a otros más. No hay nada más práctico que una buena teoría. Estamos preguntando cuál es nuestra teoría implícita acerca de las emociones. La teoría conductista es de que son innatas, como los mitos que acabamos de decir, que son innatos, que son respuestas automáticas. Pero las emociones son como reacciones automáticas porque son innatas, vienen con los genes. Esa es la teoría conductista. Y si no hay nada más prácticos, igual como Newton hizo muchos aportes y mucho respeto por Newton, pero después llegaron los físicos cuánticos que dejaron como un poquito obsoletos. Entonces, bueno, Páncer, McLean y esto, han hecho otras cosas que han superado. Por ejemplo, una concepción conductista porque asimila al ser humano a una máquina. Si reduce la responsabilidad porque si es que son reacciones automáticas, bueno, la maté porque yo soy así. O sea, no es responsabilidad mía. Se elimina la libertad de las emociones positivas y negativas. Orienta a relacionarse con las emociones para controlarlas mediante técnicas de represión de las mismas. Premios y castigos. Nuestro sistema educativo está operando, por lo menos el nuestro, más lo que dañan que lo que contribuyen. Asume que las emociones inducen el comportamiento irracional. Entonces, nuestra teoría implícita, hay una discusión teórica, básica, conductista o constructivista, que considera que las emociones son inteligentes, son cognitivas, son complejas y que son aprendidas. Cada uno aprende las emociones que tiene. Por eso, cualquiera que tenga más de un hijo o hija, sabe que uno salió para allá y el otro salió para el otro lado, con los mismos padres, son completamente distintos. Han generado sistemas emocionales completamente distintos. La vida es dura y cada uno se acuerda. Se acuerda, se acuerda a uno a través de la construcción de cómo relacionarse con el mundo y esto lo hace partir de la creación de las emociones de cada uno. Cada uno es responsable por lo que siente. No es el empedrado. Cada uno es responsable por lo que siente. Entonces, de esta teoría, aquí están la gente que estaba estudiando, pero los que están en negrita son los más relevantes para mi gusto. Clark Damasio, Elizabeth Feldman. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Volviendo a la definición anterior, dice, La mente humana es aquella que nos permite sentir las emociones y tener pensamientos para conocer el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos formas de conocer. Si hemos dejado de lado las emociones, hemos perdido la mitad de nuestra capacidad de conocer. Uno conoce, las informaciones que procesan las emociones son distintas que las informaciones que procesan los pensamientos. Conocemos a través de las emociones, la intuición y cosas como ese tipo, que tienen información y un conocimiento que más vale que le empecemos a dar importancia. Y otro es conocer a través del pensamiento. ¿Qué está más cerca de la realidad? La relación inmediata con el mundo. Y si las cosas no van bien, entonces uno llama al pensamiento para que venga a ayudarnos a ver cómo resolver los problemas. Detecta y que dice que es el mundo emocional. Incluso cuando todo va bien, pero podría ir un poquitito mejor. Ah, es porque emocionalmente ha encontrado que hay un elemento que requiere mejoría. Y si no surge solita, entonces llamamos al pensamiento para que venga. Entonces, en esta perspectiva, es muy importante darle la prioridad. A la hora de almuerzo, las emociones son la base de todo. Entonces, tenemos dos formas de conocer. Las emociones son la expresión del estado de nuestra relación con el mundo. Nos informan de nuestra relación con tres mundos. Uno, el mundo físico, otro el mundo social y otro el mundo interior. Y el conocimiento ocurre en esta cosa. Esto también es muy extraño. El cerebro es una masa que está metida en un cuarto oscuro. Está en su cráneo. No hay luz, no hay nada ahí. Y sin embargo, todo el conocimiento del mundo viene de ahí. ¿Cómo conocemos este mundo que nos rodean? Los construimos. Los construimos en el cerebro. Por ejemplo, el mundo físico. Cuando vemos una cosa así, pensamos que, claro, tenemos como una cámara fotográfica que le sacamos una foto al mundo y se reproduce internamente y nos parece que el mundo es así. Pero no. Lo que hay acerca del conocimiento ahora, el mundo no es así. Este es el mundo que construimos nosotros. Por ejemplo, la hormiga que está subiendo por ese árbol tiene un mundo completamente distinto. O los árboles, o los palos. Lo interesante del mundo físico es que es independiente de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que puede vivir sin ningún problema si es que no hay humanos. Y lo que está ocurriendo en el mundo ahora puede que haya una amenaza dando vuelta. Es independiente de nosotros. Lo que nos llega del mundo de esto son fotones, son elementos muy cortitos, que el cerebro eventualmente con la memoria empieza a reconstruirlo y genera esta imagen. Pero esta es una imagen totalmente construida por nosotros. El mundo social es un mundo que depende de nosotros. Si no hay seres humanos, si no hay seres humanos, no hay nada que haya sido construido por los humanos. Por ejemplo, las leyes, los códigos. Este es un mundo mucho más complejo que el mundo físico, porque está lleno de códigos, de influencias culturales. Pensemos que si hubiera sido en Wall Street. Si no hubiera un humano, no tiene ningún sentido Wall Street. O las leyes, o la cultura. Todo esto es construido y son códigos construidos socialmente. Normalmente, cuando yo escucho la palabra socioemocional, se refiere al mundo, a este mundo, yo creo. Y como es conductista, normalmente la idea es qué hacer para controlar la conducta de los otros. A veces, por la verdad, esta es otra forma de verlo. Depende de nosotros. Y el mundo interior, que también depende de nosotros, porque claro, está adentro. Entonces, la gran fuente de información que tenemos para construir el sentido de lo que viene de afuera es la memoria. Por buen rato se ha dilipendiado la memoria. Pero fíjense, la información que llega de afuera y lo que construimos adentro, por ejemplo, de esos árboles, de esa hermosa naturaleza, solamente 20% de información que viene de afuera y 80% de información que viene dentro de la memoria. Entonces, presta atención a la experiencia porque es todo lo que tenemos. Y así, entonces, mostrarles esto. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Están escaneando? Probablemente no han tenido mucho la posibilidad de... A lo mejor algunos sí saben que no hay que esas manchas, que sea lo que sea. Bueno, les voy a aportar un poco más de información. Como una abeja. Positiva porque se está muriendo, qué sé yo. O si es alérgico a las picadas de abejas, a lo mejor tiene alguna reacción negativa. Entonces, volvamos a lo anterior. ¿Qué hay ahí? Hay una abeja. La imagen no ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. Con la información que recibimos, se recableó el sistema cerebral. Hay billones de recableados. Y por la experiencia de esta nueva información, podemos decir que lo que hay ahí es una abeja. Entonces, esto, poder decirles que es un aprendizaje. Aquí hay un cuarto donde hay dos gatitos chiquititos recién nacidos. Este es otro experimento que se hizo. Varias veces al día a uno lo sacan y lo ven en una sala que es con líneas verticales y objetos verticales. Y al otro en una sala con líneas horizontales. Después de un tiempo, cuando lo sacan para afuera, cuando lo sacan para afuera, el de las verticales ve solo cosas verticales y no ve cosas horizontales. Y el de las horizontales solo ve cosas horizontales y no ve cosas verticales. ¿Cómo es la realidad? ¿Vertical o horizontal? Después de un buen tiempo, empiecen ya a ubicar más. Quizás darles como otro ejemplo. Este señor es un sabio que estudia la luz. Sale todo sobre la luz, pero vive en un mundo de blanco y negro. ¿Sabe él qué es lo que es la luz? Si no ha tenido la experiencia, si no ha tenido la experiencia, lo que es la luz. Entonces, es la experiencia. Pero es importante esto para los procesos de aprendizaje. Uno aprende más de la experiencia que de las palabras que se están diciendo. Entonces, la experiencia es la sensación, lo que uno siente, la emoción, que me hace la percepción de lo que hay ahí, el pensamiento, que es la interpretación y el contexto, que es la cultura. Y todo esto es creado por el cerebro. O sea, nuestro rol en crear las realidades está muy fuertemente expresado. Aquí hay que mostrarles los circuitos de supervivencia, que es una distinción importante. Hay en el cerebro circuitos de supervivencia vinculados a los genes que están preocupados de las cosas que tienen una importancia para tener respuestas adecuadas, si acaso está en peligro nuestro organismo. Pero esto no son las emociones, estos son circuitos de supervivencia. La experiencia emocional no está predeterminada biológicamente, sino que por la evaluación de lo que está ocurriendo, por la interpretación, por el etiquetado que estas señales biológicas me dan en relación al contexto social en el cual estoy y la experiencia física de la experiencia particular. Por esto decimos que las emociones las creamos nosotros de acuerdo a la experiencia de vida que hemos estado teniendo. Esto hace que en un aula hay tantas experiencias emocionales como alumnos, tantas emociones, organización emocional, no pueden ser tratadas así, uniformemente, porque eso no sirve. Esa es la teoría conductista. Pero si comprendemos que las emociones son construidas, entonces hay que tener como otro enfoque para ese tema. Entonces, esto fue un investigación. Mire, lo que se está investigando ahora, con respecto a ahora, es mucho más, es bastante sorprendente. Cuando uno tiene sed, ¿qué es lo que elimina la sed? Bueno, lo que elimina la sed es la predicción. Es decir, cuando uno toma agua, a uno se le va la sed al tiro, pero el agua demora 20 minutos antes de llegar al cerebro. ¿Y por qué se nos quita la sed? Porque el cerebro predice que dentro de 20 minutos se va a acabar esto. Ya sabe que esa cosa hace, entonces a uno se le quita la sed ahora. Este es el campo de investigación más puntudo que hay en este momento en el campo de neurociencia. Entonces, ocurre como con las emociones. Las emociones como que predicen. Cuando yo estaba en una situación parecida ahora, ¿qué hice yo cuando estaba en una situación parecida ahora? Ah, la emoción me dice, hay que, quédate tranquilo, o lo que sea. Entonces, hay un fenómeno de predicción que se está instalando que hace que crean, que ocurran las cosas que antes de que ocurran como realmente. Y todo esto ocurre de adentro hacia afuera. Miren, claro, nosotros percibimos emocionalmente el mundo. Esta, aquí quiero ponerlo. Lo vamos a ver en más detalle ahora esto. Por ejemplo, vemos esta imagen y la percibimos de una otra manera. Hay algo que se llaman las redes atencionales. Un americano que se llama Michael Posner y que se dedica a los sistemas, a las redes de atención. Y él dice, todos los seres humanos tenemos tres redes atencionales. Y la primera es emocional. Entonces, este es el cerebro y ahí hay unas binoculares para todos lados. Tenemos una red atencional que está siempre presente, está siempre presente, está siempre despierta, como un guardián viendo qué es lo que puede ocurrir que me puede afectar y qué es lo que me puede llamar la atención. Entonces, donde uno está en algún lugar y algo le llama la atención, eso entra en mi mundo. No entra en mi mundo lo que no... Y qué es lo que determina que me llame la atención el mundo emocional. Entonces, se nos escapa el mundo. Tengo que prestarle atención cómo el mundo emocional nos está determinando qué entra en mi mundo. y qué es lo que se llama el mundo emocional. Y qué es lo que se llama el mundo emocional. la primera es la red atencional. La segunda es la que percibe y representa. Estoy ahí y me doy vuelta a algo que me ha llamado la atención y veo que está este auto increíble ahí al frente y me hago la representación de este auto. Bien sabemos que la representación que yo me haga depende del estado emocional que esté yo. estoy triste o como muy preocupado por los cambios climáticos, lo veo muy mal o si es que yo quiero tener uno de esos, lo veo muy bien. Depende de uno. Depende del estado. Uno percibe y representa según la emoción donde esté. Y en tercer lugar uno interpreta. La tercera red es la red atencional que interpreta los elementos. Lo que le da, dice ah, finalmente ese auto viene hacia ti mejor anda como estrategia de supervivencia. Todo esto está sobre la base del estado de ánimo. Estamos siempre los alumnos, cada uno, todos nosotros estamos siempre con el estado de ánimo de donde surgen estas redes de atencionales. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de alerta que es emocional nos indica, impacta cómo construimos la representación que a su vez impacta cómo interpretamos los eventos. Si yo estoy enamorado todo está maravilloso, si estoy deprimido todo está terrible y finalmente todo esto me lleva a la acción. Entonces, lo que es importante y lo que hay acuerdo entre todos en este ámbito no hay mucho acuerdo pero es que toda acción que una persona realice está impulsada por esta energía emocional. Entonces, la definición de las emociones sería que son un flujo, no son una cosa, son un flujo, es energía. Energía viene de la palabra ergón, energéia, que significa un cambio. cuando hay una emoción lo que viene es un cambio, es un cambio y es una energía que nos ocurre en el cuerpo. Entonces, si uno quiere saber qué es lo que está sintiendo, que no se ponga a pensar, sino que se ponga a sentir lo que está pasando en el cuerpo. Otra característica de las emociones es que son de carácter relacional. Nunca aparecen solas, siempre son en relación a algo, o al mundo físico, o al mundo social, o al mundo interior. Siempre es una relación, las emociones son relaciones, pertenecen no al mundo de las cosas, sino que al mundo de las relaciones. Y que vehicula y procesa información. Yo antes decía que es mejor que Deep Blue, que los computadores, pero realmente ahora tienen mucho más capacidad. Pero la información que estamos permanentemente procesando, no seleccionando, pero procesando es enorme. La procesa y elige ciertas cosas. Lo que nos llama la atención y nos predispone a actuar. Entonces, son como un flujo, es energía de acción, es de carácter relacional, no es algo que salga de la nada, vehicula y procesa información. Son cognitivas, esto tenemos que como que bien como, son cognitivas, nos están informando y nos predispone a actuar. y finalmente la última parte para terminar luego, para qué sirven. Entonces, aquí hay algunas como sugerencias. Son nuestro puente con el mundo, es la relación del adentro con el afuera, nos dice cómo está nuestra relación con el mundo. Si estoy contento que sí, mi relación con el mundo está bien, si estoy triste, estoy aburrido, lo que sea. Nos protegen, lo que hacen las emociones es darnos información para protegernos que algo puede pasar. Son exclusivamente información de protección, protección para mi bienestar, para mi vida. Tiene un valor epistémico, es decir, que nos dan información acerca de lo que está ocurriendo al lado, focalizan la atención, muchas veces se piensa que la emoción distrae, pero una emoción intensa, lo que hace, yo veo un perro que me viene ladrando y yo estoy absolutamente concentrado en el perro, no estoy concentrado en las flores y las mariposas, estoy absolutamente concentrado en el perro que viene. Permiten detectar objetos y eventos de importancia, como comentaba la red de nacionales, nos dicen qué es lo que es importante para nosotros, eso yo lo dejo para construir mi mundo, si no, no entra a mi mundo. Evalúan la situación para una acción apropiada, el contenido de la emoción es un contenido evaluado, hay un acto racional de evaluación pre-verbal, pre-intelectual, opera de otra manera porque es otra forma de conocer, asignan esencias, esto que parece algo medio esotérico, si yo veo un perro negro que está ladrando, yo digo es un perro malo, pero la dueña del perro dice que es un perro bueno, pero nosotros emocionalmente, depende de nuestra relación que tengamos con cualquiera de las otras personas, le asignamos una acción esa persona es buena o es mala para mí o no tengo que confiar, etcétera, quien asigna la esencia sin palabras es la emoción, es fenomenal eso, enchequen información acerca de objetos y eventos rápidamente sin desgaste, esto es una maravilla porque uno se emociona sin ningún esfuerzo, por el contrario, uno se energietiza, si uno quiere procesar información con el pensamiento, después de un rato uno ya termina bien cansado, es una virtud que nos entrega información gratuita, rápida y sin cansancio, crean nuestros valores, esto es como un aporte creo que importante, hay valores que se enseñan en la escuela, las normas, está muy bien, pero los valores que están vivitos y coleando que tiene cada uno son aquellas cosas que para uno son importantes y que son las cosas que son importantes son aquellas que las emociones dicen que son importantes, porque si no, no entran en el mismo mundo, no tienen mayor o menor intensidad, si uno quiere saber cuáles son los valores de los niños, los alumnos, hacer una pequeña exploración emocional, por ejemplo, para que no se tengan un caso en credo, la tristeza, la tristeza viene de la pérdida, entonces la intensidad del dolor, la duración del dolor, de la pérdida del objeto o de la relación implica cuán importante, cuán alto está en la escala de valores esa relación para esa persona, así, y así con la rabia también, la intensidad de la rabia a veces es indicación de que esa persona está contra la injusticia, digamos, muchas veces, entonces, no es que sea negativo, sino que en esta exploración nos indican cómo las emociones crean nuestros valores, sostienen la moral, sostienen el sentido de vida, son interpersonales, uno sabe cuando ve algo que está mal hecho, cuando está ocurriendo algo malo, dice, eso está mal, uno tiene que pensarlo, a uno le nace que eso está mal, eso viene del mundo moral, todo el mundo de las emociones morales, yo cuando fui a la escuela, hace muchos años, fue a un colegio católico y me decían que habían pecados, que estaban bien, que no se habían, que no se habían, que no se habían, que no se habían, pero hay unos que eran mortales, que no se habían al infierno, y esos mortales que se iban al infierno eran puras emociones, puras emociones, ha cambiado la visión, pero hay que sacudirse de esta visión tan traición, tan terrible y tan marginal que se le ha dado a las emociones, nos motivan, es la gran motivadora, deciden por nosotros, eso es lo que decía ahí, uno cree que decide racionalmente, pero digamos que cuando uno va a una tienda y encuentra que hay una parca muy bonita, una parca roja, entonces ve su presupuesto y dice, no, no me alcanza, no puede porque racionalmente yo sé que tengo que reservar plata para otras cosas, así que no más, y finalmente la compra, ya está, la decisión está tomada antes, me arreglo después con las comidas, o sea, o los empresarios, empresarios, muchas veces los empresarios deciden cosas completamente emocionalmente, después contratan PhDs en ingeniería, que se iban a formar, lo que sea, para que fundamenten la decisión que ellos han tomado, la decisión es siempre emocional y después se puede justificar con el pensamiento, y aquí estamos muy cerquita de terminar, ya, no sirven para comunicarnos, realmente, yo pongo una carita así, un cuerpo, nos orientan acerca dónde debo actuar y cómo hacerlo, de nuevo, veo al perro, tengo que ocuparme del perro, o veo que hay una persona sufriendo, me ocupo de la persona, me dice, que me dan un diagnóstico de qué hay que hacer ahí y cómo hacerlo, implican una evaluación de la situación, es decir, por ejemplo, si yo veo que alguien está abusando de otra persona, evalúo que eso está malo y me da rabia, la rabia me está diciendo esto me parece mal, pero también promueven la comprensión evaluativa de por qué me da rabia, y lo que me está diciendo es que finalmente yo soy un hombre ético porque me da rabia ver el abuso, me habla de mi mundo ético personal y nos dicen quiénes somos, en este mundo narcisista de identidades inventadas y pareceres, las emociones, lo que uno está sintiendo es como uno está siendo, si yo me comporto una cierta, si me da, tengo un impulso de actuar de esta manera, yo soy de esta manera, la emoción me está diciendo a cada rato cómo estoy siendo yo en el mundo y esa es mi identidad verdadera, no la identidad imaginada de los narcisos. Entonces, estas son, para todas estas cosas sirven las emociones. Son un mundo riquísimo, muy inteligente, hay que prestar atención, esto demanda trabajo, implica cambiar estas cosas que tenemos tan metidas, estos mitos que tenemos tan metidos adentro. Y es un mundo complejo y voy a dejar la pura presentación para que vean que en el mundo emocional hay muchas dimensiones, muchos niveles, en fin, es de una riqueza maravillosa que los invito a que métanse, involúquense en esto porque el mejor aprendizaje que pueden tener los niños es tener una idea de quién ellos son y quién les va a dar esta información es el mundo emocional. Muchas gracias por la paciencia de haber escuchado esto. Agradecemos la excelente disertación del doctor Juan Casasuz Gutiérrez. Le pido atentamente al maestro Alfonso Cepeda Sala, secretario general del CENTE, nos entregue sus reflexiones sobre esta conferencia. reciba este reconocimiento doctor Juan Casasuz Gutiérrez de manos de nuestro secretario general al maestro Alfonso Cepeda Salas a nombre de todos los agremiados a nuestra organización sindical. Muchas gracias, maestro. La verdad es que había mucha inquietud como lo dije al principio para que pudiéramos abordar este tema que fue fundamental en tiempo de la pandemia donde padres de familia no sabían cómo cómo conducir a sus hijas a sus hijos en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje en un contexto que no era el laúlico que no era el escolar y que sin embargo pues con el apoyo de las propias maestras y maestros pudieron salir adelante pero se dieron cuenta de lo difícil que es llevar el seguimiento emocional llevar el seguimiento en el ritmo de aprendizaje de 40 o de 50 estudiantes y ahí es donde nuevamente se posicionó la profesión magisterial nuevamente se revalorizó el trabajo que hacen las docentes y los docentes todos los días pero también el mundo emocional que se vivió en la pandemia vino a trastocar vino a a remover el concepto que teníamos de esa relación natural de esa relación inercial que hay entre alumnos y maestras y también con padres de familia de tal manera que lo comentaba con unos minutos que no hay no hay manera y en eso debemos estar reflexionando permanentemente porque si llegara a darse pues qué desastre para la educación y para la formación de los estudiantes no hay manera de que alguna forma de inteligencia artificial pueda suplir ese vínculo emocional tan importante que hay entre los maestros las maestras y sus alumnos y alumnas nada nada puede sustituir ese esa relación afectiva tan profunda que hay entre docentes y alumnos y creo que tenemos que ser cada vez más eficientes y estudiar cada vez más esto que es intangible pero que ahí existe el mundo emocional entendido como nos lo ha dicho el doctor Casasuz que creo es motivo de análisis es motivo de que profundicemos en eso para tratar de ser cada vez mejores para que no se pierdan los valores esenciales que son parte del ser humano para que podamos realmente formar de una manera holística a nuestras alumnas y a nuestros alumnos es decir de manera integral dice el doctor son indisolubles el mundo emocional con el cuerpo humano con el mundo físico yo doctor le agradezco mucho esta enriquecedora conferencia sobre las emociones y la educación que como ya dije responde a las preocupaciones de miles y miles de compañeras y compañeros le quiero informar que hay 109 mil 877 conexiones con esta conferencia con este evento que son exponenciales porque los compañeros se reúnen en el edificio sindical o en los edificios de las coordinaciones regionales y cada lugar es una conexión y ahí hay 10 o 15 o 20 o más compañeras y compañeros por eso no significa que sean 109 mil personas las que están conectadas y las que están siendo testigos presenciales también de esta actividad de este gran evento con que conmemoramos el día mundial de las y los docentes gracias compañeras y compañeros por estar con nosotros también de manera virtual reciban un abrazo fraternal de todos los que estamos aquí y que a la distancia sigamos unidos y sigamos siendo solidarios entre nosotros quiero reconocer al doctor Casasuz que fue una voz muy destacada en el cuestionamiento del modelo de evaluación estandarizada de la educación basada en amenazas castigos y premios a docentes y alumnos esta transposición simplista del mundo empresarial ignoraba la complejidad de la tarea educativa como en Chile nosotros también padecimos esta visión estrecha de la educación con la mal llamada reforma educativa que abrogó nuestro señor presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el tiempo le ha dado la razón doctor esta política no permitió un avance en la educación y si aumentó severamente las desigualdades sus investigaciones en torno a las emociones y en particular su relevancia en la educación son una contribución importante porque consideran a los actores fundamentales de este proceso los docentes y los alumnos en su integralidad son hombres y mujeres jóvenes niñas y niños que sienten viven se relacionan y aprenden si las emociones determinan una buena parte de nuestro comportamiento como lo señala el doctor Casasuz un primer paso para un desarrollo pleno es conocer y reconocer las emociones conocerse a sí mismo y a los otros y aprender a manejarlas los trabajos que se presentaron en la convocatoria comparte tu experiencia todas y todos en la escuela y que hoy día de las y los docentes y que estaremos reconociendo dan cuenta de la relevancia que tiene para los docentes la formación emocional de sus alumnos para convencerlos de regresar a las aulas motivarlos para trabajar y recuperar el rezago educativo hubieron de poner en práctica estrategias innovadoras que apelaron a sus emociones y para desarrollar estas estrategias las y los maestros investigaron se prepararon tomaron cursos para desarrollar sus habilidades en este vasto y relevante ámbito las emociones las escuelas y los docentes se enfrentan hoy de manera más cruda distintas manifestaciones de violencia las palabras del doctor Casasuz fortalecen la visión humanista de la educación la construcción de una cultura de paz basada en los valores universales de solidaridad respeto y tolerancia gracias doctor por su contribución a la formación de las y los maestros de México quiero decir a ustedes que en una visita a la sección 19 del estado de Morelos no sé si lo comenté con todos en el consejo pero me quedé gratamente sorprendido maestro Joel en el auditorio había unas 700 personas y yo preguntaba doctor Casasuz ahí con motivo de la elaboración de los libros de texto que ahora estuvieron a cargo de más de o cerca de mil maestros mexicanos cuántos compañeros tenían licenciatura y levantaron la mano todos el 100% del auditorio luego cuántos compañeros tenían maestría y el 90% más o menos de los presentes ya tienen maestría y pregunté que cuántos tenían doctorado y la mitad levantó la mano de ese tamaño es el esfuerzo que hacen las maestras y los maestros mexicanos para prepararse permanentemente y demostrar que debemos ser tomados en cuenta para las decisiones que se den en el sistema educativo nacional quiero solicitar al doctor que nos acompañe en lo que sigue que es la premiación de quienes participaron en esta actividad y también pedirles de favor que que nos esperen hasta que concluyamos a efecto de que haya alguna información maestra Silvia de un taller que nos va a hacer favor de dar el día de mañana el doctor Casasuz para que si alguien tiene la intención de inscribirse lo pueda hacer muchas gracias les pedimos a los compañeros que de acuerdo muchas gracias la indicación aunque hoy hay una participación en nombre de todos los premiados el día de hoy muchas gracias maestro Alfonso Cepeda Salas queremos saludar la presencia de la diputada Leida Alavés Ruiz vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena así como a la diputada Chile Guadalupe Vázquez Romero muchas gracias por acompañarnos en este día en el que se aboga por la dignificación y valoración de las y los docentes por el reconocimiento a su dedicación pasión y compromiso para dar forma al futuro de nuestros estudiantes daremos paso a la premiación de la etapa nacional de la convocatoria comparte tu experiencia todas y todos en la escuela buenas prácticas e innovación en la docencia queremos comentar que se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría seleccionados por el jurado calificador nacional los premios a los que se hicieron acreedores los ganadores de primero y segundo y tercer lugar por categoría son en primer lugar una computadora mac de 27 pulgadas una macbook pro de 13 pulgadas y un iphone 12 pro max el segundo lugar para los de segundo lugar computadora mac de 27 pulgadas y una macbook pro de 13 pulgadas para los compañeros que se hicieron acreedores a tercer lugar una computadora mac 27 pulgadas procederemos a la entrega de premios por categoría y le vamos a solicitar que pase el estrado de este recinto de la categoría de educación preescolar perdón un momento antes de hacer eso solicitamos a la profesora Nayeli Belén Hernández Terán ganadora del primer lugar en la categoría de educación secundaria y autora de la experiencia jugar y recrear conciencia perteneciente a la sección 51 del sindicato nacional de trabajadores de la educación que pase a dar su mensaje si quieres triunfar en la vida haz de la perseverancia tu amigo del alma de la experiencia tu sabio consejero de la advertencia tu hermano mayor y de la esperanza tu genio guardián Joseph Addison Estimados miembros del sindicato nacional de trabajadores de la educación CENTE es un honor dirigirme a todos ustedes en este importante evento en primer lugar quiero expresar mi profundo agradecimiento a nuestro líder sindical maestro Alfonso Cepeda Salas secretario general del CENTE por su dedicación y compromiso con la educación durante su gestión nos ha dado la certeza de que somos capaces de transformar valorar y defender la escuela pública con nuestro trabajo nuestra pasión y entrega en tiempos de cambio han sido determinantes para lograr una educación de calidad en México somos parte fundamental del sistema educativo y del desarrollo de nuestra sociedad por ello es crucial reconocer el papel esencial que desempeñamos como docentes y como trabajadores de la educación a través de la convocatoria comparte tu experiencia todas y todos en la escuela buenas prácticas e innovación en la docencia hemos podido dar testimonio del trabajo posterior a la pandemia por COVID-19 en los diferentes niveles educativos para garantizar la permanencia en las aulas y la recuperación del rezago educativo nuestra voz ha cobrado relevancia gracias a nuestro sindicato en su lucha por revalorar la función docente y reconocer su importancia en la sociedad así como el desarrollo de este maravilloso país maestro Alfredo Gómez Palacios secretario general de la sección 51 gracias a su liderazgo y confianza en el gremio magisterial hoy soy la portadora de tan admirables maestros y maestras quienes participamos en esta convocatoria desempeñando con orgullo nuestra labor la cual va más allá de impartir conocimientos estamos moldeando mentes inspirando sueños y sembrando valores en cada uno de nuestros estudiantes admirados docentes galardonados estar aquí es un gran privilegio ya que todos absolutamente todos contamos con talentos que al combinarnos nos vuelven son imparables y créanme esa sensación es tan placentera que trasciende fronteras distancias e idiomas no hacen falta palabras cuando lo que se quiere transmitir es la pasión por enseñar cada uno a partir de su experiencia fue creando historias que nos motivan nos fortalecen y nos hacen soñar existen historias que surgen de la utopía tal como la historia de Andrómeda amante de la literatura el arte y la ciencia quien buscó entre las constelaciones la más brillante aquella que la impulsó a descubrir nuevos horizontes rodeada de estrellas el anhelo por compartir su curiosidad la motivó a desarrollar nuevas formas de enseñanza a través de la metodología STEAM ciencia tecnología ingeniería artes y matemáticas este deseo se convirtió en realidad al encontrarse con la fundación Pauta adopta un talento donde a partir de la implementación de clubes de ciencia logró involucrar a los estudiantes en su aprendizaje incentivar su creatividad y despertar el interés en la investigación análisis y desarrollo de habilidades encaminadas hacia la ciencia esto permitió consolidar los aprendizajes esenciales y garantizar la estadía en las aulas la implementación de este programa tuvo gran impacto en su institución permitiendo desarrollar proyectos que tuvieron alcance a nivel nacional como renueva el agua fíltrala donde tres ilustres estudiantes diseñaron un prototipo de filtro de agua casero obteniendo primer lugar a nivel nacional y mención honorífica por la fundación Iwani divulgación así como tercer lugar por la fundación Reforestamos México historias de éxito como la de Andrómeda se escriben día a día en las aulas esos espacios llenos de magia que nos llevan a creer que los sueños sí se pueden materializar como miembros del CENTE nos hacemos conscientes de los retos y desafíos a los cuales nos enfrentamos ya que somos los responsables de formar a las generaciones presentes y futuras es momento de romper paradigmas atreverse a innovar y trabajar por un objetivo común nuestros estudiantes ellos son nuestra principal motivación y razón de ser hoy 5 de octubre celebramos el día mundial del docente fecha que quedará grabada en nuestra mente y corazón ya que la vida nos ha permitido reunirnos en este recinto para reafirmar nuestro compromiso con la patria aún en momentos y condiciones adversas recordemos uno somos todos y todos somos uno compañeros los invito a ponerse de pie en una sola voz diremos nuestro lema por la educación al servicio del pueblo muchas gracias felicidades a todos agradecemos la emotiva participación de la profesora Nayeli Belén Hernández Terán a continuación procederemos a la entrega de premios por categoría solicitamos que pase a recoger su reconocimiento y premio de la categoría de educación preescolar primer lugar ganadora profesora Maribel segundo chaparro de la sección 17 del estado de México segundo lugar profesora Gabriela López Solís de la sección 36 del estado de México un fuerte aplauso para nuestras compañeras tercer lugar profesora Alfa Dalia Contreras Martínez de la sección 8 del estado de Chihuahua de la categoría de educación primaria primer lugar profesora Imelda Lucía Jaso Guzmán sección 24 del estado de Querétaro segundo lugar profesora Sofía Isabel Rivera Rodríguez sección 15 del estado de Hidalgo Tercer lugar profesora Marcela Buena Mojica sección 12 del estado de Durango de la categoría de educación secundaria primer lugar profesora Nayeli Belén Hernández Terán sección 51 del estado de Puebla Segundo lugar profesora profesora Salazar Bureos sección 36 del estado de México tercer lugar profesor profesor Guadalupe Alvarado Barrasa de la sección 27 del estado de Sinaloa de la categoría de educación media superior primer primer lugar profesor profesor Ernesto Iván Mota Salcedo y profesor Jesús Miranda Bonilla sección 36 del estado de México segundo lugar segundo lugar profesora Aidee Medel de Gante sección 24 del estado de Querétaro tercer lugar tercer lugar profesor Alfredo Vázquez Tabeo sección 16 del estado de Jalisco de Jalisco de Jalisco Gracias. Segundo lugar, profesora Nora Gabriela Parra Silva, de la sección 8 del Estado de Chihuahua. Tercer lugar, profesor Sergio Baez Hernández, de la sección 60 del Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Fueron acreedores también a un reconocimiento por mención honorífica de la categoría de educación primaria, el profesor Gumesindo Santos Gutiérrez, de la sección 59 del Estado de Oaxaca. Con reconocimiento también de la categoría de educación secundaria, la profesora Yasmín Liliana Baray Valverde, de la sección 8 del Estado de Chihuahua. Y de la categoría media superior, el profesor Marco Antonio García Delgadillo, sección 10 de la Ciudad de México. Todos ellos ganadores y ganadoras. Un aplauso muy fuerte. Saludamos también la presencia del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez. Muchas felicidades a todas y a todos las maestras y los maestros que se hicieron acreedores a premios y reconocimientos. Son un orgullo para nuestra organización sindical. Les solicitamos al maestro Alfonso Cepeda Salas, nos dé su mensaje de cierre de este evento. Le voy a solicitar a la comisión que esté muy pendiente de que pueda elaborarse un volumen y también con la recopilación de las experiencias de todos estos compañeros de todos los niveles que son muy valiosas. Y también quisiera dar una explicación breve de por qué defendimos la distribución, la entrega de los libros de texto gratuitos. En 1958 hubo un congreso de cambio estatutario en nuestro sindicato. entregó el maestro Enrique W. Sánchez y recibió el maestro Alfonso López. Y ahí hubo un resolutivo en el sentido de que se planteara al presidente de la República, entonces el licenciado Adolfo López Mateos. La entrega de libros de texto gratuitos a todos los niños de las escuelas primarias del país fue una demanda de un congreso nuestro, que obviamente no pasa a la historia porque le encargó, fue sensible el presidente después de la insistencia del sindicato y le encargó a don Jaime Torres Bodet el que llevara a cabo toda esta acción y por eso a don Jaime Torres Bodet se le conoce como el padre de los libros de texto. Y hemos revisado por ahí en la historia, y hay antecedentes, don Justo Sierra en 1921 hizo un intento de hacer entrega de libros de texto gratuito, pero no a todos los niños, sino a los más necesitados. E igual en el estado de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto hizo en un periodo muy breve el mismo esfuerzo de entregar a niños con necesidades económicas muy fuertes libros de texto gratuitos. Pero fue hasta 1960 cuando don Adolfo López Mateos vivió este mismo viacrucis, pero corregido y aumentado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se echaron encima los dueños de las editoriales, la derecha, los conservadores de toda la vida en este país y también hasta hubo quema de libros. Por eso el 4 de agosto hicimos pública nuestra posición histórica ante el debate sobre los libros de texto gratuitos. El 16 y 17 de agosto, ante la negativa de la entrega de los libros de texto de ocho gobernadores, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Yucatán, entregamos una solicitud y la publicamos en dos periódicos de cada entidad federativa de estos estados, demandando que se entregaran los libros y materiales complementarios a los docentes y a cada alumno. Recibimos la respuesta afirmativa de cinco gobernadores en las tres entidades en las que persistió la negativa con la representación del Comité Ejecutivo Nacional, coordinadamente con la dirigencia seccional de Aguascalientes, Coahuila y Chihuahua, desarrollamos jornadas de análisis con los maestros, padres de familia y otros actores educativos, para expresar de diversas formas la necesidad y el valor que tienen los libros de texto gratuito para garantizar la educación pública, gratuita, gratuita y laica, como lo establece el artículo tercero de nuestra Constitución y que es una de nuestras causas fundacionales. Ayer, la Suprema Corte de la Nación autorizó la entrega de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, desechando el recurso promovido por el gobierno del Estado de Chihuahua. Este es un motivo adicional para felicitar a mi compañeras y compañeros de las secciones 8 y 42 de Chihuahua, por esa batalla que subraya nuestro genuino compromiso con la educación pública como derecho humano y conquista histórica del pueblo de México y también un histórico logro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Seguiremos insistiendo y buscando alternativas en Aguascalientes y Coahuila hasta que entreguen los libros de texto gratuito a nuestros compañeros y a los alumnos. Compañeras y compañeros, creo que hechos son amores y no buenas razones y esto que juntos hemos logrado en apoyo al trabajo de nuestras compañeras y compañeros, en apoyo a una iniciativa del Presidente de la República, que después del primer secretario de Educación que tuvo, ha designado por primera vez en la historia a dos maestras normalistas surgidas de las aulas como secretarias de Educación y eso es algo que tenemos que reconocer. Compañeras y compañeros, como dijo la maestra galardonada de la sección 51, en este sindicato uno somos todos y todos somos uno. Larga vida a la educación pública de México, larga vida al CENTE. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias doctor Juan Casasuz. Muchas felicidades, maestro Alfonso Cepeda Salas, muchas gracias por su emotivo mental. SENTE, 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 UNIDAD, 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 UNIDAD. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Saludamos también la presencia del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez y la diputada Manuel Alcármen Obrador Narváez, así como de nuestra secretaria general, la licenciada Soraya Bañueños de la Torre, el profesor Cudberto Chávez de la Rosa y el profesor Francisco Ramírez Labra. Agradecemos a todos y a todas ustedes su presencia, su atención. Muchas felicidades, maestras y maestros. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.